La selección de Costa Rica rescató un punto valioso en su debut de Copa América frente a la selección de Brasil. A pesar de que el equipo de Gustavo Alfaro sufrió durante los 90 minutos, lograron mantener el 0-0 en el marcador y salir vivos con un empate. La primera mitad del partido mostró a una selección de Costa Rica enfocada en un sistema defensivo más que en proponer acciones de ataque. La escuadra TICA se dedicó a desbaratar todos los intentos ofensivos de los brasileños, quienes dominaron la posesión del balón durante el primer tiempo. Sin embargo, a pesar de este dominio, Brasil no encontró los espacios necesarios para abrir el marcador. Cabe destacar que Marquinhos consiguió abrir el marcador durante la primera mitad, pero su gol terminaría siendo anulado por fuera de lugar. Asimismo, se desató la polémica cuando el balón parecía pegar en la mano de Juan Pablo Vargas dentro del área. Las redes sociales estallaron cuando Neymar se convirtió en tendencia debido a sus intensas reacciones mientras veía el debut de Brasil en la Copa América. El astro brasileño, conocido por su pasión y emotividad tanto dentro como fuera de la cancha, no pudo contener sus emociones durante el partido. A continuación, veamos la reacción de la prensa mexicana. Selección de nuevo. Me dirán, sí, pero Costa Rica no jugó a nada. No, jugó a lo que jugó y lo hizo extremadamente bien. Jugar a anular a Brasil también es una forma de jugar. Y esto depende del contexto o se contextualiza en función del equipo que tenés enfrente. Cinco veces campeón del mundo quieran decir lo que quieran de Brasil o lo que digamos de Brasil más adelante. Es Brasil. Sí. Vamos justamente contigo, Dionisio, para hablar de Brasil, porque Costa Rica a final de cuentas hace el trabajo, como dice Baraka, aguantar esos 90 minutos, mantenerse en ceros todavía. ¿Qué le faltó a Brasil? Porque la posición, vaya que la tuvo en el primer tiempo, llegó hasta un 83% de posesión. El saludo para todos. A ver, ¿qué le faltó? Si de pronto vemos las oportunidades que quedaron a meterla. Ese sería como que el análisis más simple, ¿no? El disparo de Lucas Paquetá sobre el poste izquierdo del portero. Alguna otra jugada que se paseó dentro del área. El casi autogol del mismo cancerbero de Sequeira por parte de Costa Rica, ¿no? En una jugada sobre su poste derecho, no pudiera, jugadas que igual te quedaron fallando. Uno pudiera decir, ¿qué le faltó? Pues quizás meterla. Pero bueno, eso no significa que estemos quitando hombrito a Costa Rica, porque yo comparto con todo lo que dice. O sea, a veces un equipo que se dedica a hacer su plan de juego, y su plan de juego era mantener la portería en cero, anular a Brasil aunque le llegaron, y por lo menos hubo oportunidades claras de gol, muchas veces cuando quedan 30 segundos para acabar el partido, pues terminan perdiendo, y termina el equipo que va a lo buscó, o el que va a lo de la área, termina ganando. Entonces, pero hoy hay que darles el mérito a Costa Rica. ¿Por qué? Porque su plan de juego era mantener la portería en cero, anular a Brasil, evitar que por supuesto, por lo menos Brasil, lo metiera en su última zona, desde el punto de vista de acobiarlo, si bien es cierto que Brasil perdió el área de Costa Rica, tampoco es que lo haya acobiado, se defendía con 7, 8, 9 jugadores si era necesario el cuadro costarricense. Ahora, ¿qué le faltó hablar? Costa Rica nos sorprendía en un mundial, un poco. De camino a tres campeones del mundo. Hoy otra vez nos vuelve a sorprender en otro evento, Copa América, es cierto, pero también a un equipo que ha sido campeón del mundo, claro, Costa Rica con otra generación de jugadores y con otro técnico. Entonces, da la impresión que por lo menos en fase de grupo, Costa Rica, de alguna u otra manera, empieza a marcar el paso de que no se asusten con los campeones del mundo. La presencia de Neymar, aunque no en el terreno de juego, captó la atención de todos, destacando una vez más su influencia y popularidad en el mundo del fútbol. Todo, luego de que el equipo brasileño creara múltiples ocasiones de peligro, pero con poca fortuna de cara al marco. Incluso, el cuadro sudamericano remató en 19 oportunidades, mientras que los centroamericanos en dos ocasiones. Si tenemos que explicar cómo hizo la selección de Costa Rica para sacarle un empate en cero a Brasil en el debut de la Copa América 2024, no podemos no mencionar a Patrick Sequeira. El portero Tico sacó todo lo que le tiraron jugadores que van desde Vinicius hasta Paquetá. Las redes sociales explotaron ante el nivel que demostró el guardameta del UD Ibiza. No lo tenían en su radar y pensaban que a la cele le iba a costar mucho poder reemplazar a Kylor Navas. Bueno, en este primer partido contra un rival de alto calibre, terminó el con la portería en cero. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.